El colegio de bachilleres implementa protocolos de seguridad escolar. Al inaugurar las jornadas de capacitación y actualización al personal docente del COVAX, el director de esta institución, Fermín Alvarado Arroyo, explicó que todos los consejos técnicos analizan este protocolo para tomar medidas pertinentes en materia preventiva y en caso de que suceda algún incidente, desarrollando acciones que garanticen protección a los alumnos. Vamos a fortalecer el programa de escuela segura en los colegios de bachilleres y en la medida en que la propia recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo vaya flexibilizando y permitiendo, habrá mochila segura. ¿En qué consiste la constitución de seguridad escolar? Bueno, se constituye una red de seguridad escolar, se toman medidas, señal ética, puerta segura, semáforo de seguridad escolar, una serie de acciones que debe de implementar la escuela para precisamente garantizar la protección, la prevención, la protección y la seguridad, la integridad física y también emocional de nuestros jóvenes. Señaló que los maestros deben dedicar un tiempo de clases para desarrollar habilidades sociales y emocionales a los alumnos para enfrentar cualquier reto y crisis de su vida. Además, dijo que en algunos planteles se cuenta con seguridad privada y el apoyo de las fuerzas de los tres niveles de gobierno. Donde así se requiere y se demanda, hay presencia, rondines de las distintas corporaciones policiacas. Las jornadas de capacitación y actualización al personal docente del COVACH se llevarán a cabo durante tres días y en distintos planteles en otras regiones, para llegar a más de 500 maestros del colegio. Estamos empezando con un tema que es importante, que es fundamental, es la pedagogía para la activación física de nuestros adolescentes y vamos a continuar con tres jornadas más de capacitación en este periodo de enero. Los jóvenes están en exámenes semestrales, luego entrarán a exámenes extraordinarios. Entonces estamos queriendo aprovechar este tiempo también y recuperando algo que fue una tradición en el origen de la fundación del colegio de bachilleres, que se aprovechaban los recesos entre un semestre y el otro, los recesos intersemestrales para capacitar y para actualizar de manera permanente a nuestros maestros. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.